¡Oh, qué desastre! ¡Pobres flores! ¡Hola, oso! ¡Oh, qué te pasa! ¡Vaya! ¿Qué le ha pasado a tus flores? ¡Están destrozadas! ¡Eso me pregunto yo, Masha! Ya llevo varios días que cuando me despierto, me encuentro así las flores, con lo que yo las cuido. ¡Vaya! Pero si estos días no ha hecho mucho viento. ¿Qué ha podido ser, oso? No tengo ni idea. Por eso he pedido ayuda de Skye de la patrulla canina, a ver si ella me puede echar una mano. Y descubrimos quién causa todo este desperfecto. Skye, pues le podrías haber dicho a Rocky. Rocky es un experto en la naturaleza. Tiene razón, pero creo que a Skye le gustan mucho las flores. Y seguro que también está muy intrigada como yo, a ver lo que ha pasado. Ah, bueno, también es verdad. ¡Manitas! ¿Qué ha pasado en casa de oso? Enseguida lo averiguaremos. Quedaros hasta el final, que os haremos una preguntita. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Y si os gusta el vídeo, ¡manitas para arriba! Y compartidlo con vuestros amiguitos. ¡Hola, chicos! ¡Sky, hola! ¡Hola, Skye! Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Mira, Skye. ¿Te acuerdas de mis flores y de lo que las cuido? Sí, oso. Siempre las tienes muy bonitas. Pues mira cómo están. Y últimamente, esto pasa día tras día. Durante el día las arreglo. Y las vuelvo a dejar bien. Pero mira lo que pasa por la noche. Ahora no las he querido tocar para que las pudieses ver. Vaya, vaya. Qué cosa más curiosa. ¿A quién se le podría haber ocurrido hacer todo esto? ¿Qué tienes algún enemigo, oso? ¿Yo? ¿Qué va? Yo me llevo bien con todo el mundo. Sí, sí, oso es muy bueno. No tiene muchos amigos, pero tampoco tiene enemigos. Ya, me lo creo, me lo creo. Pero yo me tengo que ir. Que he quedado con unas amiguitas para jugar. Espero que averiguéis algo para que no vuelva a pasar, pobre oso. Y pobres flores. Gracias, Masha. Adiós, Masha. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo está esto. Veamos. Qué guapa que está Skye hoy. ¿Qué ves algo raro, Skye? Pues... ¿Oso? Mira esto. ¿El qué? Ven, ven. Acércate, acércate. Oh, quiere que me acerque. Ay, qué vergüenza. Oso, acércate, que si no, no lo verás. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, mira esto. Alguien ha mordido las flores. ¿Ves? Estos son marcas de dientes. Y mira aquí. Aquí hay unas huellas. Oh, vaya. Es verdad. Ni me había dado cuenta. ¿Oso? Esto ha sido un animal. ¿Un animal? Sí, sí. Está clarísimo. Ha sido un animal. Y si dices que ha pasado ya varios días, el animal tiene que seguir por aquí cerca. Oh, vaya. ¿Y qué animal puede haber sido? Pues déjame investigar un poquito más. Vale, vale, Skye. Oh, cómo se preocupa por mis flores. Es la perrita más guapa que he visto jamás. Oso, ¿qué dices algo? Oso, no, 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 Skye. Estaba diciendo que qué mala suerte. Hablaba en voz alta. Que qué mala suerte que un animal destroce mis plantas. Ya, sí, es verdad. Es muy mala suerte. ¿Oso? Creo que este animal es un animal que está acostumbrado a subir por las plantas. Y quizá por los árboles. Porque mira, mira estas señales. Oh, vaya. Ya tenemos una pista. Vamos a buscarle. A ver si averiguamos dónde se esconde. De acuerdo, Skye. Veamos. Aquí tienes un árbol. Sí, Skye. Y... Mira, mira qué encontramos arriba del árbol. Es un mono. Monito. Haz el favor de bajar del árbol. Tampoco hace falta que te hagas daño. Oh, hay mi cabeza. Todo me da vueltas y vueltas y vueltas. Oye, yo a ti no te había visto antes por aquí. ¿Por qué me escondo? No quiero que me veas. Oh, esto es muy sospechoso. No será que no quieres que te vean. Porque eres tú el culpable de destrozar las flores de oso. Me gusta mucho morder flores y pisarlas. Es súper divertido. Pero bueno. Pero, monito. Hay cosas que son muy divertidas. Pero no te puedes divertir destrozando las cosas de otro. Oso cuida sus flores con mucho cariño. Ah, vaya. Pues eso no lo sabía. Pues ya lo sabes, monito. Monito. Haz el favor de disculparte. Y dile a oso que no lo volverás a hacer más. Bueno, vale. Señor oso, siento lo que le ha hecho estos días a sus flores. No le volveré a hacer nunca más. Vale, vale. Disculpas aceptadas. Adiós, adiós. Voy a divertirme a otro sitio. Que te diviertas. Pero recuerda que no debes hacer daño a nadie ni a nada. Chichi. Chichi. Una vez que vienes a verme, me hace mucha ilusión merendar contigo. Bueno oso, me quedaré un ratito contigo. Oh, vale, vale. Oh, 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 oh. Mi Skye, mi Skye. Qué raro. Qué atento está hoy oso conmigo. Mira qué pastel tenemos para merendar. Lo he hecho yo. Espero que te guste. Y te he traído también un refresco. Mmm. La verdad es que este pastel tiene muy buena pinta. Vaya, pero si Skye aún está ayudando a oso. Pobrecita. Por eso aún no ha venido a verme. Voy a darles un susto. Jeje. Vaya. Pero, ¿qué hacen? Se están merendando. Pero si Skye me ha dicho que merendaría conmigo. Skye. Oso. ¿Me dejas acariciarte un poquito? Pero oso. Solo una orejita. Así, así. Oso. No, no, no. Oh, perdona. Yo he venido a ayudarte. Y nada más. Ay, lo siento. Me he pasado un poquito. Oh, lo siento, lo siento, Skye. Chicos. Chase. Hola, Chase. Oso. He visto que le decías cosas muy bonitas a Skye. Y que la has querido acariciar. No te estarás enamorando de ella. Oh. Oso. ¿Te estás enamorando de mí? ¿Qué vergüenza? Amiga, Skye. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya lo entiendo. Vale. Así. Mucho mejor. Bueno, bueno. Pues, amiga Skye. Amigo Chase. Como no quiero que os enfadéis conmigo. Aceptad mi invitación. Y merengamos los tres el pastel Eso sí que me parece bien Este pastel tiene muy buena pinta ¡Pues venga chicos! ¡A comer! ¡Manitas! ¡Vaya, vaya con oso! Si me quería quitar a Skye Menos mal que Skye se lo ha dejado claro Que ella y yo somos pareja ¿Os ha gustado el vídeo de hoy? A ver quién sabe la preguntita A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Qué animal era el que destrozaba las flores de oso? Dejádmelo en comentarios Y antes de irme voy a enviar saluditos Primero de todo a mi amiguita Zaira ¿Y sabéis por qué? Porque ella le dio la idea a Manita Chucherías Que hiciésemos un vídeo como este ¡Zaira! ¿Qué te ha parecido? ¡Un besito enorme guapa! También envío otro super besito a Camila de Lima ¡Guapísima! Y a Paulina de Rosa ¡Un besito preciosa! Y a mi amigo Miguel Almeida ¡Miguel! ¡Un besito y un abrazote! Y a todos ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!